buenísimo bueno hola a todos bienvenidos a nuestra charla del día de hoy hoy lo que queríamos hacer era cubrir un poquito sobre los nuevos productos que tenemos para red cloud services y vamos a pasar bastante tiempo hablando sobre kafka así como también de un nuevo servicio llamado service registry como karina y elder nos presentaron hace unos minutos jennifer vargas voy a hacer un poco la presentación overview de los servicios y bernard tizón nos va a ayudar con el demo entonces bueno para la gente la agenda del día de hoy lo primero que tenía lo que yo quería hacer es un pequeño intro de cloud services hablarles un poco de nuestro servicio de apache kafka y luego seguido por el servicio de service registry y yo voy a tratar de cubrir todo esto lo más rápido posible así bernard les puede hacer gran parte del demo tenemos bastante bastante que cubrir así que vamos a empezar de una vez lo primero es que red hat cloud services en una de las cosas importantes que está pasando en nuestra compañía en estos momentos es que red hat está expandiendo su portafolio de tecnologías en open hybrid cloud con un nuevo set de cloud services que incluyen servicios de plataforma servicios de aplicaciones y servicios de data y el objetivo principal es ofrecer un stack que está completamente gerenciado una experiencia unificada y soporte para ambientes hídricos hoy en principal nos vamos a enfocar en la capa de aplicaciones y data donde tenemos un nuevo set de cloud services que están integrados nativamente con la plataforma de open shift y se enfoca enfocan en proveer una experiencia simplificada para los desarrolladores para que ellos puedan concentrarse en lo que es importante que es el desarrollo de las aplicaciones nativas en el cloud y no ocuparse de lo que es la administración de la infraestructura y de la plataforma todo lo que es la infraestructura plataforma configuración updates upgrades todo eso es manejado y gerenciado por el grupo de red hat que tenemos por los momentos esto es como un high level de los servicios que tenemos hasta los momentos tenemos API management que fue lanzado a principios de este año tenemos open shift streams for apache kafka que es nuestro servicio de kafka que básicamente es nuevo ahorita en que en este último quarter de del 2021 lo estamos empezando a comercializar así que nuestros clientes pueden ya empezar a comprar la solución y empezar a usarla en production open service red hat open shift service registry está en development preview y bernard lo va a usar en nuestro demo así que lo van a poder ver y luego tenemos otro par de servicios que ya están siendo lanzados en beta y en development preview o que van a venir este full GA en al principio del 2022 vamos a hablar primero de red hat open shift streams for apache kafka es una alerta de un nuevo producto básicamente este red hat este open shift streams para apache kafka es nuestro servicio en donde ofrecemos la plataforma apache kafka completamente gestionada y alojada este por red hat y el objetivo de las de la solución es permitir a los desarrolladores crear aplicaciones que les permitan transmitir data pero que al mismo tiempo puedan este ahorrar un poco de dinero dinero cuando están implementando estas soluciones y además bajar un poco también la complejidad la complejidad cuando se tratan de crear y desarrollar aplicaciones que de repente están un poquito más cerca de lo que sería real time ¿verdad? en esos escenarios en donde estamos trabajando en el estamos tratando de recolectar data de muchísimas fuentes este en procesos que ocurren muy rápidamente y tenemos este como se dice en inglés streams of data o básicamente un flujo de data que no para y necesitamos procesarlo pues esta solución es perfecta para eso nosotros nos encargamos como ya dije de manejar toda la infraestructura los primeros tres beneficios que nosotros identificamos uno mayor velocidad de la aplicación porque ya que este servicio está completamente manejado por nosotros y es básicamente un self service 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 o self service product ¿verdad? porque básicamente cuando tú tratas de usar la solución tú puedes empezar a trabajar inmediatamente con la información con la solución sin necesidad de configurar nada el segundo es que apoya o permite conectar a aplicaciones independientemente de donde estén en las nubes híbridas si tú tienes ambientes híbridos en los cuales necesitas conectar diferentes aplicaciones esta solución de Kafka lo hace bastante sencillo bastante streamline porque básicamente la manera que la hemos creado es que lo hace muy fácil para nosotros conectar independientemente de donde estén alojadas las aplicaciones y por último una de las cosas que nosotros hemos entendido a través de desarrollar Kafka y apoyar el community project este de Apache Kafka es que la tecnología de Kafka Kafka es muy cool es muy avanzada pero no es solamente sobre Kafka o sea todos los ecosistemas de Kafka también es importante todos los servicios que complementan los servicios que complementan la solución y nosotros estamos trabajando en entregar no solo Kafka sino todos estos servicios alrededor que lo van a hacer muchísimo más sencillo para la creación de estas stream based applications o near real time applications en las clouds privadas y públicas este un pequeño diagrama así como medio marketing de lo que tenemos en la solución para que más o menos tengan una idea de lo que está incluido en esta solución primero en el core de la solución tenemos lo que es el clúster de Kafka verdad que es una instancia dedicada para los clientes pero una de las cosas que nosotros hemos hecho con esta solución en particular es añadir otros servicios para hacerla este un nivel de enterprise que es deseado por todas las compañías que la usarían entonces para eso hemos incluido este todo lo que es monitoreo métricas la configuración y administración de las herramientas además de eso hemos incluido lo que es una capa para el usuario que básicamente expone una interfaz de usuario o un UI donde es muy sencillo la creación de las instancias de Kafka y la creación de los tópicos así como también hemos expuesto CLIs y un API para que tú uses nuestros flujos de desarrollo o traigas tus propias herramientas de desarrollo que quieras conectar y finalmente todo esto es gerenciado y manejado por Red Hat nosotros ofrecemos 24 7 o sea 24 7 soporte global y ofrecemos un service level agreement o un servicio de 99.95% como decía antes este una de las cosas importantes que estamos ofreciendo es que cuando tú adquieres nuestro servicio de Kafka lo que tú adquieres es una instancia dedicada a ti como cliente ok y esa instancia dedicada o sea nuestra implementación de Apache Kafka en este servicio está basada en Streamsy y Streamsy como muchos de ustedes puede que sepan es el enfoque que el grupo de Red Hat le ha dado a Apache Kafka en tope de Kubernetes básicamente es una implementación optimizada de Kafka para OpenShift y en el core de nuestro servicio eso es lo que tú vas a lo que nosotros estamos usando y alrededor todas las otras funcionalidad que hemos añadido que expliqué en el slide anterior básicamente nosotros hemos tomado algunas decisiones en cómo las instancias de Kafka han sido configuradas y todo esto es para estar seguros que les estamos ofreciendo el mejor performance sobre todo porque nosotros estamos gestionando y manejando esas instancias por ustedes y ya creo que he cubierto bastante de este slide como dije anteriormente también hemos desarrollado ciertos flujos para los desarrolladores que incluyen herramientas que al final de cuenta el objetivo es simplificar la manera en la cual los desarrolladores interactúan con nuestra solución de Kafka tenemos un command line interface que está dedicado a esta solución y básicamente lo que eso hace es que ya los comandos están escritos para lo que sería la creación de instancias de Kafka o crear tópicos o manejar todo lo que sería la permisología a esos tópicos o a esas aplicaciones de Kafka incluso aplica para lo que sería el servicio de registros o el esquema registry que también ayuda a lo que sería si tú quieres crear un esquema en la librería lo puedes hacer o incluso asignar toda esta permisología a algún consumer o producer lo puedes hacer a través del CLI también tenemos el service binding operator que básicamente es un operador creado para OpenShift que lo que hace es que si tú tienes aplicaciones en OpenShift y quieres conectar esas aplicaciones con los tópicos de Kafka si tú instalas este service binding operator se hace sumamente sencillo porque es mucho más fácil para intercambiar las credenciales que se necesitan y de esa manera se hace muy fácil la conexión entre la instancia de Kafka y las aplicaciones que de repente tengas en OpenShift eso es lo que tenemos por Kafka por el otro lado otro de los productos que estamos introduciendo en el mercado es Red Hat OpenShift Service Registry este producto está basado en el community project called Apicurio y lo que hemos hecho es traer esa librería de service registry para ofrecer ya lo vamos a ver es este la capacidad de guardar tus esquemas y tus APIs entonces que es Red Hat OpenShift Service Registry es nuestro servicio de registro que está completamente manejado y gerenciado por Red Hat y funciona o básicamente lo que hace es ayudar o complementar suplementar a otros servicios en nuestro set de cloud services entonces básicamente complementa Red Hat OpenShift API Management y Red Hat OpenShift Streams for Apache Kafka y lo que hace es que básicamente provee un registro para esquemas de eventos y definiciones de APIs entre los beneficios que nosotros vemos el primero es que ayuda a la reutilización de servicios porque ya una vez que los equipos de desarrollos básicamente cargan o suben sus esquemas y sus APIs o sus estándares de APIs en la librería muchos otros desarrolladores podrán de repente consumir esos mismos artefactos sin necesidad de recrear otra vez cosas que ya otros desarrolladores han puesto el trabajo el segundo es que permite una mayor velocidad de la aplicación ya que es una vez que los equipos de desarrollo empiezan a trabajar con estándares de APIs y esquemas que son reutilizados entonces estás salvando o guardando o ahorrándole muchísimo tiempo a los grupos de desarrollo porque ya básicamente se pueden dedicar a desarrollar la aplicación y simplemente usar estos esquemas o estas definiciones ya definidos para hacer la integración entre otras aplicaciones o incluso entre un tópico con un consumer o independientemente como hayas decidido que va a ser la integración y por último la manera en que hemos desarrollado este Service Registry es que reduce los errores en compatibilidad básicamente nuestra librería, nuestro servicio de registro, tú puedes crear reglas y validaciones que buscará la manera de validación, como que validará que cuando los usuarios o las aplicaciones estén tratando de usar esas definiciones de esquema o de APIs no hayan problemas de compatibilidad incluso si algún desarrollador decide hacer un cambio al esquema pues se trata de asegurarse de que no va a interrumpir la comunicación entre otra aplicación que de repente está usando el mismo esquema ¿Qué tenemos en general para Service Registry? básicamente facilita a los equipos de desarrollo el descubrimiento y la reutilización de artefactos este se ofrece un repositorio central para los APIs y los registros de esquema se entrega, esta solución es una solución multi-tenant o sea que tú simplemente está libre a una solución como servicio la cual reside en el console de .redhat.com y tú simplemente te conectas a ese servicio de registro es compatible con todos los estándares de la industria y hasta el momento la manera en que se ha decidido es que este servicio de suscripción es de valor incluido con otros servicios es decir, que si tú adquieres Red Hat OpenShift API Management o adquieres Red Hat OpenShift Streams for Apache Kafka vas a tener acceso al servicio de Service Registry o sea, básicamente está incluido de gratis estos son algunos de las funcionalidades que tenemos en Service Registry yo no los voy a cubrir todos porque yo prefiero que ustedes tengan un poco más de interacción con el demo vean lo que Bernard va a presentar para que ustedes puedan ver lo fácil que es usar esta herramienta sobre todo porque toma segundos la creación de un registro de servicio toma segundos minutos la creación de una instancia de Kafka y es súper intuitivo y sencillo de usar entonces dentro de los principales features que se tienen para Service Registry tenemos gestión de artefactos control de versiones con validación de compatibilidad validación de esquemas soporte en múltiples formatos de esquema compatibilidad con el API de registro y con CNFC CF y finalmente todo esto es manejado por el equipo de Red Hat SRE que están disponibles 24 por 7 ofreciendo full premium support y siendo lo seguro de que la solución está disponible en High Availability finalmente tu servicio de registro puede ser usado en conjunto con nuestro servicio Apache Kafka ayudando a todo lo que sería la centralización y el gobierno o la administración de de todos los esquemas y los APIs básicamente este Service Registry puede funcionar como la librería este oficial donde se van a guardar todos los registros de esquema cuando la gente está tratando de usar Apache Kafka también ofrece desacoplamiento y esto básicamente lo que hace es que tú puedes desarrollar aplicaciones de una manera mucho más eficiente porque ya ahora cuando tú tienes la aplicación pues estás separando el esquema de las aplicaciones de cliente y luego esos esquemas pueden ser reutilizados un montón de veces y tu aplicación de cliente es tu aplicación de cliente y cada vez que cambias la aplicación no necesariamente tienes que ir constantemente cambiando tu esquema y finalmente es la capacidad de descubrir qué hay cuáles son esos esquemas que ya están en el catálogo para entonces poder hacer todo lo que sería serialization y deserialization cuando estás haciendo el flujo de data entre las diferentes aplicaciones y el registro de servicios y con eso yo concluyo todo lo que es la introducción de ambos productos no sé si tenemos preguntas antes de avanzar Jennifer Jennifer puedes tomar los dos siguientes slides por favor ah verdad los había olvidado sorry voy ok el demo ok so tenemos uno la manera en que puedes utilizar hoy Red Hat Open Shift Streams for Apache Kafka es de la siguiente manera puedes irte a console.redhat.com y ahí mismo puedes crear una cuenta de Red Hat y la navegación te va a llevar súper intuitivo vas a ver que hay un grupo hay un menú para application services y ahí te puedes navegar hasta Kafka y llegar a la interfaz de Open Shift Streams de Open Shift Streams for Apache Kafka y ahí vas a poder recrear pedir una instancia de Kafka normalmente te toma de 3 a 5 minutos crear esa instancia y nosotros tenemos un free trial que básicamente puedes usarla por 48 horas y una vez que se venzan las 48 horas puedes pedir otra por supuesto esto es para el trial como developer si eres un cliente pues tendrás acceso forever el segundo es lo que pasa en el caso de Service Registry es bastante sencillo es similar una vez que tú tengas las cuentas las credenciales para console.redhat.com que básicamente es una cuenta en Red Hat ok súper sencilla de crear en verdad nosotros la razón para crear esa cuenta es simplemente para mantener seguridad dentro de todos los servicios es la manera que hemos escogido de cómo los clientes van a hacer login a la solución pero no requiere de nada no necesitas poner tu tarjeta de crédito esto no tiene ningún costo tú vas inmediatamente a la solución tienes acceso al registro Service Registry UI y puedes crear tu tu instancia finalmente en el demo que Bernard va a cubrir el día de hoy Jennifer yo puedo tú puedes ¿quieres hacer esta o? no no tiene que compartir mi pantalla ok creo que tú tienes que sí lo puedes compartir ok es este ¿eso puede ver mi pantalla? sí ok muy bien so buenas tardes so antes de comenzar tengo que decir que mi español es muy básico pero tengo a Jennifer aquí conmigo para ayudarme si es necesario ok so voy a demostrar cómo puede utilizar nuestro servicio Kafka junto con el Service Registry so Kafka en sí mismo no exige un formato de carga particular por lo que puede usar lo que quiera ok los formates populares utilizados con Kafka son JSON Protobuf y Avro Avro y Protobuf son formatos binarios que son mucho más compactos que por ejemplo JSON necesito menos de ancho de red y menos de espacio de almacenamiento por otro lado Avro y Protobuf también requieren un esquema para serializar y deserializar las cargas el esquema se puede incorporar a todos los mensajes pero por supuesto eso no es muy eficaz una mejor idea es almacenar y mantener esquemas en un registro y hacer que las aplicaciones clientes de Kafka obtengan el esquema de registro cada vez que sea necesario en esta demostración tenemos dos aplicaciones que intercambian mensajes dos aplicaciones aquí y aquí que intercambian mensajes entre sí mismos sobre un par de tópicos de Kafka utilizando una administración administrada el servicio nuestro servicio Kafka los mensajes representan solicitudes de cotización y utilizan el formato Avro y el esquema de la carga del mensaje se almacena en el service registry cuando la aplicación del productor a la izquierda del diagrama aquí envía un mensaje al tópico quote request recupera el esquema del service registry para codificar la carga y el ID del esquema cada cada artefacto en el service registry tiene un ID global este ID se agrega al mensaje de Kafka y por otro lado tenemos la aplicación del consumidor que recupera el esquema en función de este ID del sistema del sistema registry y a continuación esta aplicación genera un mensaje de respuesta que utiliza el mismo esquema ok so tenemos aquí una vista de alto nivel de la demostración tenemos service registry administrado por EDAD una instancia también administrada de Kafka y dos aplicaciones Java que se envían mensajes de Kafka entre sí mismo en formato Avro ok oh no necesito ok so aquí estamos en la consola del hybrid cloud de Reddit donde puede administrar sus instancias del service registry de Kafka y en el futuro otros servicios cloud puede ir aquí streams for Apache Kafka y instancias de Kafka y pueden ver que que ya he creado una instancia de Kafka que puede ver aquí que se llama definition para ahorrar algo de tiempo ya que normalmente se tarda un par de minutos en apresionar una instancia puede hacer clic aquí a la derecha y podemos ver detalles de la instancia se ejecuta en AWS en Irlanda y en la pestaña de conexión podemos ver detalles de la conexión sobre el bootstrap server para conectarse a la instancia y detalles de la seguridad so cada instancia de Kafka es protegida por cuentas de servicio y utilizar OAuth o plane como protocol de autenticación ok puede hacer clic aquí en el nombre de la instancia y podemos ver algunas pestañas voy a ver voy a ver los tópicos pueden ver que ya he creado los dos tópicos que están utilizados por mi por mi aplicaciones y también he configurado reglas de acceso de permiso aquí pueden ver que el cuenta de servicio con este ID puede leer y escribir a todos esos tópicos que empiezan con quote y pueden utilizar cada grupo de consumo ok puede hacer clic así service account y pueden ver que ya he creado mi este cuenta de servicio que voy a utilizar ahora puede ir al service registry aquí también ya he creado una instancia y si hace clic a la derecha puede ver también los detalles de conexión pueden ver los diferentes URLs de diferentes APIs que soportamos y también detalles sobre la seguridad al igual que con Kafka también necesitamos cuentas de servicio para acceder al registro ok puede hacer clic en el nombre de la instancia y podemos ver el interfaz de usario y aquí podemos ver que por el momento no tiene ninguno artefacto en el service registry ok ok ahora podemos lanzar nuestras aplicaciones para simplificar las cosas voy a ejecutar las aplicaciones desde mi máquina local directamente desde el código ok podemos comenzar con la aplicación de productor la aplicación que se puede pueden ver el código aquí es escrita en quarkus y utiliza las abstracciones de quarkus para producir y consumir mensajes ok tenemos la abstracción de canales tenemos un canal saliente el canal representa un tópico de kafka tengo el canal por quote request y otro por quotes el canal saliente y el entrante por las respuestas y además tiene dos puntos finales rest para la aplicación ok el código es muy simple pero todo está configurado configurado en un fichero de configuración que se llama application properties podemos ver aquí y aquí podemos ver que mi canal de quote request por ejemplo utiliza kafka y un detalle muy importante es el serializador serializador de kafka de utilidad necesitamos un serializador que sepa cómo obtener el esquema de registro y serializar el mensaje al formato binario abro entonces aquí usamos un serializador del proyecto apicurio ok apicurio es el proyecto open source upstream que forma la base del registro de servicio ok este serializador tiene contiene toda la lógica para conectarse al al registro y descargar esquemas ok aquí tenemos los detalles de seguridad la configuración del otro canal el url para el registro y la configuración para la instancia de kafka con el bootstrap server y los detalles también de seguridad y pueden ver que estoy utilizando entornos variables de entorno lo que me permite desalvecer los valores en tiempo de ejecución ok el esquema avro está aquí es un es un esquema muy simple en formato json que tiene un un espacio de nombres un nombre y dos campos que se llaman id que es de tipo string y otro que es un precio de tipo número entero ok y para facilitar el desarrollo con avro podemos podemos generar automáticamente una clase java que representa el esquema esto puede hacerlo con por ejemplo un plugin maven es este clase es aquí generated sources puede ver el clase que la clase contiene la lógica para ir de una instancia de este clase hacia un 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 mensaje en formato avro y viceversa ok y podemos ir a mi terminal ahora ya he creado las variables de entorno por ejemplo puede ver el bootstrap server y el url del registro que voy a utilizar puedo lanzar la aplicación y por esto voy a usar el modo desarrollo de quarkus y lanzar la aplicación con un objetivo nivel ok la aplicación se lanza va a conectarse con la instancia de kafka y la instancia del registro es un poco lento no ok es lanzada perdón so so ahora puede ir al interfaz utilizado de la aplicación localhost 8080 y a la página quotes atml y si si presiona el botón aquí se enviará un mensaje de kafka al tópico quote request ok voy a hacerlo y puede ver que ha enviado una una cotación y estoy esperando una respuesta con un precio ok si vamos ahora a la interfaz del del registro del registro y voy a refrescar la página ok podemos ver que se ha creado un nuevo artefacto esto sucede porque en la configuración de la aplicación tiene una versión que dice que el el serreador tiene que registrar automáticamente el shema si no puede encontrarlo en el en el registro esta configuración es este se puede ver aquí esta línea que dice autoregister es true ok si el productor no puede encontrar un esquema adecuado el serreador cargará el esquema desde la clase java generada por supuesto una alternativa mejor es hacer todo esto como parte de un pipeline CI-CD ok podemos podemos abrir aquí el artefacto y podemos ver los metadatos el nombre y el grupo que corresponde al nombre del esquema y el espacio de nombres y también el ID global es este ID que se transmite con cada mensaje Kafka ok y podemos ver el contenido aquí y formatarlo y pueden ver que es lo mismo esquema que en el código de la aplicación ok ahora pasemos a la aplicación del procesador la otra aplicación es también script la aplicación escrita en quarkus utiliza las mismas atracciones y la misma configuración no voy a mostrar todo esto pero voy a lanzar la aplicación aquí también tienen mis variables de entorno y voy a lanzar la aplicación también con el mismo objetivo nivel ok la aplicación se lanza se conecta a la instancia de Kafka ok 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 es conectado y una vez lanzada podemos ver que está consumiendo mensajes del tópico quote request y enviar una respuesta al tópico quote es lo que podemos ver aquí en el log de acuerdo si vuelvo a mi interfaz de mi aplicación productor podemos ver que tengo un precio aquí y puede repetir cada vez que presione el botón un mensaje sin viaje una respuesta recibido ok so entonces tenemos dos aplicaciones que intercambian mensajes en formato avro a través de una instancia de Kafka y las aplicaciones utilizan un esquema común que se mantiene en el registro de servicio ok los esquemas pueden evolucionar con el tiempo en el registro de servicio puede definir reglas para los artefactos por administrar esta evolución por ejemplo aquí puede definir una regla que dice que cada nueva versión tiene que ser válido que el contenido debe que ser válido y también puede definir un nivel de compatibilidad con versiones anteriores aquí hay algunas posibilidades aquí pero aquí voy a definir que nuevas versiones de mi esquema tiene que ser compatibles con versiones anteriores y ahora puede cargar una nueva versión que he preparado aquí voy a pegarlo un momento ok lo puede load new version no pegar mi esquema el esquema es lo mismo que el original la única diferencia es que hay un campo adicional aquí que se llama note y que es de tipo string este esquema no es compatible con la versión anterior porque este nuevo campo es obligatorio si intento cargar este artefacto debería aparecer un error y este es el error rule violation exception la regla de compatibilidad está rota ok para solucionar este problema podemos hacer el campo configurando el nuevo campo como un campo opcional puedo rápidamente hacer esto lo que podemos ver aquí es que he cambiado la definición del campo note puede hacer un tipo de string o null y el defecto es null es así que se puede definir un campo opcional con Avro ahora debería el registro debería aceptarse mi nueva versión tenemos dos versiones la versión original la segunda versión y el nombre del grupo son los mismos pero el id de la nueva versión es diferente que la primera y esta concluye la demostración so back to you Jennifer gracias bernard estuvo muy buena la presentación el demo este la segunda vez que lo veo y esta vez estuvo un poco más corto y sin errores en el pasado estuvo súper bueno el demo gracias no por ahora creo que esto concluye nuestra presentación no sé si hay otros este si hay preguntas que de repente elder no sé si estamos recibiendo preguntas en algún chat o carina no tenemos preguntas en el chat pero la presentación fue muy buena gracias 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 Gracias.